bienvenidos a un nuevo episodio de la serie road to the show con la super estrella enrique paulino en este episodio vamos a jugar el partido número 5 y decisivo de la serie divisional 2029 donde el conjunto de Oakland visita a nuestro equipo de Seattle ustedes saben que empezamos ganando los dos primeros partidos aquí en casa viajamos a Oakland perdimos los dos partidos allá en Oakland ganando los Luis Severino ahí en rol de relevista y aquí vamos a ver si podemos avanzar este equipo de Seattle que tuvo una super temporada regular donde ganó 110 partidos y apenas perdió 52 pero en estos dos últimos partidos de la serie divisional si ha caído el bateo no hemos podido batear y vamos a ver si podemos sacar aquí la cara y ganar en este partido número 5 así que sin más nada que decir vamos a ver qué hace nuestro super conjunto de Seattle en este partido número 5 de la serie divisional 2029 aquí viene la super estrella categoría salón de la fama ahí están viendo los números en la serie divisional si sabemos que en el episodio anterior me fui como de 9-0 o de 8-0 vamos a cambiar ahora la historia vamos a ver si venimos aquí más criminales a ver si podemos ayudar a nuestro conjunto no bateamos en el episodio anterior y perdimos los dos partidos así que cuidado ahí si paulino no batea se cae el equipo tenemos una bola un strike ustedes saben que en la descripción de este vídeo encontrarán una playlist con todos los episodios que yo he subido de esta serie road to a show con enrique paulino a este canal swing en blanco una recta alta a 93 millas por hora el conteo es de una bola 2 strike tuvimos ahí un swing perfecto pero el pici ahí estaba bajito afuera la recta les puso dos millas más a 95 millas por hora llegó ese lanzamiento ahí están viendo a los empires de este partido y tenemos dinami shaling dice así sólo hacer swing a picheos dentro de la zona dar un hit o mejor o conseguir una base por bola vamos a darle este de un hit o mejor así que 3 y 2 el conteo damos a esa bola le va a decir paulino que no ron descomunal le damos la ventaja a nuestro equipo una carrera por cero en el mismo primer inning en el mismo primer episodio de este partido de vida o muerte ahí están viendo que dice go sear go sear ahí viene la bestia el animal llegando al dogao del conjunto de sear tenemos aquí la repetición instantánea de ese cuadrangular show track sienta 15 millas por hora en un ángulo de 21 grados y en qué tiempo salió de honrón en 5.5 segundos y fue un palo de 451 pies de distancia aquí de nuevo venimos a otra situación a la ofensiva y el partido está dos por dos o maya con hielo o clan está difícil 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 recta bajita y la fallé la fallé mi picheo favorito y lo fallo lo falle lo falle lo falle lo falle oh my god con hielo fallamos ese picheo ahora le hago swing a una recta alta 0 bola 2 strike esta serie se está definiendo en una situación difícil o sea estamos ganando de repente está empate y bueno hay mucha tensión hay mucha tensión porque este partido es de eliminación quien pierda se va para su casa a esperar que lleguen los spring training del 2030 miren ese picheo alto ahí fuera de la zona de strike muy bien ahí la observación de el amparo 2 y 2 es el conteo vamos paulino conecta un láser que quemó la grama es su segundo indiscutible del partido tenemos compañero en segunda y nosotros estamos en primera parte baja del tercer episodio en este partido quinto y decisivo están conversando con el lanzador del conjunto de o clan porque se está metiendo en apuros y aquí viene juan olivo que ya en el día de hoy va de 2-1 me parece que fue que vi vamos allá olivo en la caja de bateadores perdón de 1-1 va olivo saca un rolling lo tiene el primera base el tiro como siempre a segunda forzan a paulino y todo el mundo llega a save así que paulino puesto fuera en segunda olivo movió muy bien las piernas y pudo llegar a salvo a primera miren eso barret tiró a segunda lo hizo muy bien cortó a ese corredor y viene paulino a otra situación a la ofensiva el partido 3 por 3 oh my god con hielo uff otra recta que fallamos otra recta que fallamos esto me pasa por yo estar jugando diamond dynasty tengo el swing ahora desequilibrado alto ese pinchado en recta se empareja el conteo una bola un strike me engañó como a un niño chiquitico un super cambio yo pensé que era una recta templada en la esquina de adentro y fue un super cambio ahora es una recta pero muy bajita 2 y 2 el conteo está sudando ahí la gota la gota gorda como dicen el lanzador afuera la recta 3 y 2 juan olivo está en el círculo de espera marqués lanzando por el conjunto de oakland 3 y 2 el conteo me tira una recta bajita adentro la busca del jardinero central atrás la bola la tiene medida y captura marco fallamos con un bonito batazo pero sin profundidad para que fuera home run así que vamos a ver cómo se va desarrollando este partido venimos de nuevo a otra situación a la ofensiva no me ponen a defender no me ponen a defender pero si le está gustando todo lo que están viendo en este partido en este episodio deja tu like y suscríbete si te está gustando el contenido y no estás suscrito ya tú sabes suscríbete por favor me ayudaría muchísimo si te suscribe y mucho mejor si deja también tu fuerte like y vamos a ver si podemos aquí batear un correr muy bien muy bien con paciencia con paciencia que nadie no está esperando bueno si el conjunto de detroit está esperando a oakland o a seattle para enfrentarse por el título de la liga americana así que vamos allá paulino saca un rolling por el medio del terreno le llega el segunda base lo tiene tira out en primera retirado paulino aquí con un rolling al segunda base las cosas no me están gustando porque si yo no bateo el equipo no batea no podemos perder y ganamos ganamos el partido nosotros avanzamos a la serie por el título de la liga americana miren como saltan los muchachos ahí a juan soto a enrique paulino que fue el jugador del partido ahí están entrevistando a nuestra super estrella enrique paulino que gracias a él al cuadrangular que conectó le dimos la ventaja como quien dice al conjunto iniciando el partido y bueno con esa ventaja de una carrera ganamos el partido cuatro carreras por tres así que en el próximo episodio estaremos dándole inicio a lo que es la serie por el título de la liga americana versus el conjunto de detroit si le ha gustado este super episodio denle un fuerte like suscríbanse si no está suscrito y como siempre digo de este lado me despido chau